... Bienvenidos nuevamente a este su espacio Hablemos de Ciencias. Hoy nos acompaña la profesora Patricia Pinilla, profesora investigadora en posgrados de la especialización en gerencia de proyectos. Profesora Patricia, bienvenida a este su espacio. Buenas tardes, mucho gusto, buenas tardes para todos. Vengo a comentarles algún inquietud que yo tengo acerca de por qué la corrupción puede ser beneficiosa o no para una empresa, al igual que la politiquería. Es decir, el estar vinculando a personas que nos impongan los políticos. Eso es un veneno para una empresa. Son ideas que yo dejo al azar a ver si de pronto a alguien le interesa abrir esa puerta a la investigación. Eso como gerentes tenemos que tenerlo en cuenta para una buena toma de decisiones. ¿Cómo es el gran manejo de una empresa? Eso afecta económicamente a una empresa. Esas decisiones se tienen que saber tomar. Perfecto, profesora Patricia. Es importante reconocer que en el contexto de la investigación, no solamente buscar resolver problemas a cierta necesidad es fundamental. También es fundamental reconocer que problemas que están afectando al sector productivo y organizacional es algo que lamentablemente no está permitiendo el empoderamiento formal del crecimiento del sector productivo. Profesora Patricia, frente a este contexto, ¿por qué es tan importante considerar como un proyecto o como una formulación de un problema dentro del contexto de un proyecto esta situación tan grave que está empañando lamentablemente el crecimiento en la producción y el crecimiento en la organización, no solo de Bucaramanga, no solo de Colombia, sino del mundo entero? Muy bien, aquí tenemos que tener en cuenta que no solamente resolver un problema en la investigación, también podemos prevenir que ocurra. Si nosotros tenemos las herramientas importantes para hacer una prospectiva y determinar qué puede ocurrir, evitémoslo. Eso lo hacemos los buenos gerentes de una empresa. Vale, es importante lo que usted acaba de decir. Y nosotros como profesores en la gestión que hacemos en la investigación es también primordial encomendarle al estudiante que escenarios como la ética, como la responsabilidad, como el compromiso, como el reconocer que somos artífices de este desarrollo es primordial, no solo en la esencia de la investigación, no solo en la esencia de la profesión, sino en la esencia del ser humano. Por último, profesora Patricia, ¿qué invitación hace usted a nuestros estudiantes para que en el contexto de la investigación este sea uno de los temas óbvices para que empecemos a formular proyectos? Claro que sí. Yo los invito, queridos estudiantes, a crear muchas formas para gerenciar sus empresas. La especialización en general en gerencia proyectos, las que tenemos nosotros en posgrados, nos invitan a ser éticos, a ser íntegros, que es nuestra visión como estudiantes que tenemos acá en la universidad. Los invito a que siempre generen buenas conductas éticas en la parte de gerencia. Muchísimas gracias, profesora Patricia, por estar acompañándonos. Gracias. Y los veremos en un próximo episodio de este, su espacio Hablemos de Ciencias. Muchas gracias. Gracias. Gracias.